...que la inflación disminuyó y se encuentra en 3.78% a tasa anual. ¿Qué es esto? El menor nivel de los últimos dos años. Dos meses consecutivos con la inflación donde lo marca Banco de México. Sin embargo, ya se ganó la batalla, no nos se ha ganado. Mañana veremos, sirve a muchos tratándose de colgar la medalla de que todo va muy bien y de que es la inflación más baja de la historia. Mentira. La más baja de la historia se registró en 2015 con 2.1. Sí, pero no tanto como debiera. El gran tema hoy es, con este dato de inflación, Banco de México se va a subir a todos los bancos centrales y va a bajar la tasa de referencia, lo que va a impulsar el crecimiento de la economía. No, rotundo no. No va a haber. ¿No? No, porque la inflación subyacente, es decir, la que le quita picos y vais, es muy sencillo. En agosto suben más los precios de útiles escolares. En Semana Santa, los de viajes. En abril, como entra el subsidio a la electricidad, bajan los precios. Así funciona. En la inflación, que es la constante, había venido bajando y está comenzando a subir. Entonces, Banco de México, que tiene como función primordial controlar la inflación, lo que tiene que hacer es quedarse sin mover la tasa. Ya dijo el presidente. Es evidente que mejor no. También Donald Trump dice que el Banco Central de los Estados Unidos se está equivocando en mantener el dólar fuerte. Entonces, ¿no es nota la inflación? Es una buena nota, pero no van a bajar las tasas de interés. No van a bajar la próxima semana. No van a bajar las tasas de interés. Bueno. Remátala, David. Lo dejo a que usted lo analice. Regresé. Y el peso ganó casi 1%. No nos estamos devaluando. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.